¡Vamos! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Mira! Nos vamos a la UBUPARTI A consumir sus frutos A ver qué hay ¡Vamos! Coge los hielos y vamos para adentro ¿Puedes? Sí Vamos para allá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No, la puta! ¡Qué palito el macho! Me ha dado a matar. ¡Qué forma, fácil! ¿Ya está? Porque todos cuando juegan a la primera me ganan. Porque tocamos todos los votos. Es que es súper bruto. Mesa por mesa, dando palomita. Me ha matado. Es legal coger dos. ¿Y otra vez? ¿Cuándo vas al casa de la abuela? ¿Nada, hombre? Ahora no se puede jugar, ¿eh? Si no se las acaban, pues nos las estás otra vez. Ya se anda el gran. Hora de pulir a molamazo. ¿Qué está pasando? ¡Me sigo muy fuerte! 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 ¡No te cabré! ¡Qué hagas! ¡Me sigo muy fuerte! ¡He ganado! ¡9000 puntos a Funky! ¡Venga, Daniel, el siguiente! ¿Qué es esto en inglés? ¡No, no! ¡Que no sabes! ¡Calla! ¡Me están puliendo, tío! Esto es como lo del FIFA. El de Cristiano es solo círculo. ¡Jajaja! ¡Está lanzando ya para el club! ¡He ganado porque jugaba solo! Está haciendo trampas, ¿eh? No está tocando bien. Está tocando de perfil. ¿El pie? El pie está a tocar, está llegando. Está en el borde justo, sí. ¡Qué cabrón! ¡Qué tal culo de aquí, cabrón! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Oye, tú! ¡Cartagnan! ¡Eh! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Pero coge algo! ¡A ver! ¡Pues a ver! ¡Ya te has matado! ¡Tú piensa! ¡Tú una vida real que has cocido un cuchillo y una pistola con la misma mano! ¡No te vayas tan lejos! ¡Tú! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Tú! ¡Que estás ya inspirado! ¿Dónde vas? ¡Que estás saliendo por la puerta! ¡Decidme dónde estoy, eh! ¡Ya has salido! ¡Tienes como un cuadro de gira! ¡Tienes un beneficio! ¡Imagina! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Aaah! 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 ¡Pikachu! ¡Muy guapo, eh! ¡Muy guapo, eh! ¡Muy, muy, muy guapo la Bu Party! ¡Lo mejor el ping pong, sin duda! ¡A pasarlo bien! ¡Aaah! 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 ¡Era la sensibilidad! No, ¿qué será yo? Ese no es el señor. En el futuro, ¿qué soy yo? Ya era. ¿Ves? ¿Se va a dar? ¿Se soy yo? ¡Ese sí, yo! ¡Acon la cara!